1. Reyes 18. Un pasado mucho tiempo, fue dirigida la palabra de Yahvé a Elías, al tercer año, diciendo, Vete a presentarte a Jab, pues voy a hacer llover sobre la superficie de la tierra. 2. Fue Elías a presentarse a Jab. El hambre se había apoderado de Samaría. 3. Jab llamó a Abdias, que estaba al frente de la casa, Abdias era muy temeroso de Yahvé. 4. Cuando Jezabel exterminó a los profetas de Yahvé, Abdias había tomado cien profetas y los había ocultado, de cincuenta en cincuenta, en una cueva, dándoles de comer pan y agua. 5. Dijo a Jab a Abdias, Ven, vamos a recorrer el país por todas sus fuentes y todos sus torrentes. ¿Acaso encontremos hierba para mantener los caballos y mulos y no tengamos que suprimir el ganado? 6. Se repartieron el país para recorrerlo. A Jab se fue solo por un camino y Abdias se fue solo por otro. 7. Estando Abdias en camino, le salió Elías al encuentro. La reconoció y cayó sobre su rostro y dijo, ¿Eres tú Elías, mi señor? 8. Él respondió, Yo soy. Vete a decir a tu señor. Ahí está Elías 9. respondió, ¿En qué pecado, pues entregas a tu siervo en manos de Ahab para hacerme morir? 10. Vive Yahvé tu Dios. No hay nación o reino donde no haya mandado a buscarte mi señor, y cuando decían, No está aquí, así a jurar a la nación o al reino que no te había encontrado. 11. Y ahora tú dices, Vete a decir a tu señor. Ahí está Elías 12 y sucederá que, cuando me aleje de ti, el espíritu de Yahvé te llevará no sé dónde, llegaré a avisar a Ahab, pero no te hallará y me matará. Sin embargo, tu siervo teme a Yahvé desde su juventud. 13. Nadie ha hecho saber a mi señor lo que hice cuando Jezabel mató a los profetas de Yahvé, que oculté a cien de los profetas de Yahvé, de cincuenta en cincuenta, en una cueva, y les alimenté con pan y agua. 14. Y ahora tú me dices, Vete a decir a tu señor. Ahí está Elías, me matará. 15. Respondió Elías, Vive Yahvé sebaot a quien sirvo. Hoy me presentaré a él. 16. Abdias fue al encuentro de Ahab y le avisó, y Ahab partió al encuentro de Elías. 17. Cuando Ahab vio a Elías le dijo, ¿Eres tú, azote de Israel? 18. Él respondió, No soy yo el azote de Israel, sino tú y la casa de tu padre, por haber abandonado a Yahvé y haber seguido a los baales. 19. Pero ahora, envía a reunir junto a mí a todo Israel en el monte Carmelo, y a los cuatrocientos cincuenta profetas de Baal que comen a la mesa de Jezabel. 20. Ahab envió a todos los israelitas y reunió a los profetas en el monte Carmelo. 21. Elías se acercó a todo el pueblo y dijo, ¿Hasta cuándo vais a estar cojeando con los dos pies? Si Yahvé es Dios, seguidle. Si Baal, seguid a este. Pero el pueblo no le respondió nada. 22. Dijo Elías al pueblo, He quedado yo solo como profeta de Yahvé, mientras que los profetas de Baal son cuatrocientos cincuenta. 23. Que se nos den dos novillos. Que elijan un novillo para ellos, que los despedasen y lo pongan sobre la leña, pero que no pongan fuego. Yo prepararé el otro novillo y lo pondré sobre la leña, pero no pondré fuego. 24. Invocaréis el nombre de vuestro Dios. Yo invocaré el nombre de Yahvé. Y el Dios que responda por el fuego, ese es Dios. Todo el pueblo respondió, ¿Está bien? 25. Elías dijo a los profetas de Baal, Elegíos un novillo y comenzad vosotros primero, pues sois más numerosos. Invoca el nombre de vuestro Dios, pero no pongáis fuego. 26. Tomaron el novillo que les dieron, lo prepararon e invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo, Baal, respóndenos. Pero no hubo voz ni respuesta. Danzaban cojeando junto al altar que habían hecho. 27. Llegado el mediodía, Elías se burlaba de ellos y decía, Grita más alto, porque es un Dios. ¿Tendrá algún negocio? ¿Le habrá ocurrido algo? ¿Estará en camino? Tal vez esté dormido y se despertará. 28. Gritaron más alto, sajándose, según su costumbre, con cuchillos y lancetas hasta chorrear la sangre sobre ellos. 29. Cuando pasó el mediodía, se pusieron en trance hasta la hora de hacer la ofrenda, pero no hubo voz, ni quien escuchara ni quien respondiera. 30. Entonces Elías dijo a todo el pueblo, Acercaos a mí. Todo el pueblo se acercó a él. Reparó el altar de Yahvé que había sido demolido. 31. Tomó Elías doce piedras según el número de las tribus de los hijos de Jacob, al que fue dirigida la palabra de Yahvé diciendo, Israel será tu nombre. 32. Erigió con las piedras un altar al nombre de Yahvé, e hizo alrededor del altar una zanja que contenía como unas dos arrobas de sembrado. 33. Dispuso leña, despedazó el novillo y lo puso sobre la leña. 34. Después dijo, llenad de agua cuatro tinajas y derramadla sobre el holocausto y sobre la leña. Lo hicieron así. Dijo, repetid y repitieron. Dijo, hacedlo por tercera vez y por tercera vez lo hicieron. 35. El agua corrió alrededor del altar, y hasta la zanja se llenó de agua. 36. A la hora en que se presenta la ofrenda, se acercó el profeta Elías y dijo, Yahvé, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, que se sepa hoy que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu servidor y que por orden tuya he ejecutado todas estas cosas. 37. Respóndeme, Yahvé, respóndeme, y que todo este pueblo sepa que tú, Yahvé, eres Dios que convierte sus corazones. 38. Cayó el fuego de Yahvé que devoró el holocausto y la leña, y lamió el agua de las zanujas. 39. Todo el pueblo lo vio y cayeron sobre su rostro y dijeron, Yahvé es Dios, Yahvé es Dios. 40. Elías les dijo, echa mano a los profetas de Baal, que no escape ninguno de ellos. Les echaron mano y Elías les hizo bajar al torrente de Quizón y los degolló allí. 41. Dijo Elías a Yahvé, sube, come y bebe, porque ya se oye el rumor de la lluvia. 42. Subió a Yahvé a comer y beber, mientras que Elías subía a la cima del Carmelo y se encorvó hacia la tierra poniendo su rostro entre las rodillas. 43. Dijo a su criado, sube y mira hacia el mar. Subió, miró y dijo, no hay nada. Él dijo, vuelve y esto siete veces. 44. A la séptima vez dijo, hay una nube como la palma de un hombre que sube del mar. Entonces dijo, sube a decir a Ahab, unse el carro y baja, no te detenga la lluvia. 45. Poco a poco, se fue oscureciendo el cielo por las nubes y el viento y se produjo gran lluvia. Ahab montó en su carro y se fue a Israel. 46. La mano de Yahvé vino sobre Elías que, ciñéndose la cintura, corrió delante de Ahab hasta la entrada de Israel. 42. 43. 54. 53. 54.